qué se necesita para hacer cerveza para hacer cerveza primeramente tienes que ser un apasionado de la misma una vez que ya te diste cuenta que tienes pasión para hacer cerveza entonces tienes que conseguir lo que es el agua la cebada, la levadura y de esta manera lo vas a conseguir porque en la actualidad existen personas que empiezan a hacer cerveza pero no lo logran no tienen éxito, paran de hacerlo por muchas circunstancias entonces en el camino de la elaboración de la cerveza te vas a encontrar muchos errores muchos tropiezos pero es importante que no pares, que continúes, que sigas y al pasar de varias elaboraciones de cerveza de meses, tal vez años te vas a dar cuenta que verdaderamente valió la pena ese tiempo que gastaste en la elaboración de tu cerveza hecha en casa pero en realidad después de todo este esfuerzo no gastaste o desperdiciaste nada de tiempo sino que todo va a ser recompensado después de que veas esa gran cerveza ese gran sabor que logras en la misma una vez que ya la elaboras una vez que ya eres ahora sí que experto en la elaboración de cerveza y que tienes la suficiente experiencia como para mejorar diferentes clases de cerveza bueno mis amigos pues ahí les dejo un consejo de su amigo el viejón y ya saben mucha suerte en la elaboración de su cerveza hecha en casa adiós